Daniel, te tocó hoy encárgate un poco de cocinar estas patas muslo, te he contendido, deshuesado para hacer el famoso pollo y pan, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí, ya como de costumbre estoy participando en el grupo acá del club, de la subcomisión de Fulmoyori y bueno, siempre de asador, como de costumbre. Así que bueno, estamos siempre colaborando. Eres un buen compañero por lo que vemos, ¿no? Hay una dupla importante acá. Gracias a Dios, gracias a Dios. Está mi hijo, que me acompaña y bueno, mi pareja también, que ella ayuda a armar y todo, así que ya nosotros estamos organizados. Qué bueno, y hay que darla vuelta y vuelta, ¿no? Hay que esperar un ratito, ¿cuánto tiempo de cocción lleva? Y bueno, eso, la pata son... En 40 minutos sale la pata. Pero bueno, hay que hacerlo por tanda, como ustedes ven, hay una estanda cocinada, hay esta estampa a dar la vuelta, esa recién lo pusimos, y hay que estar. ¿Se han preparado para cocinar mucho en esta noche? Esperemos que sí, o sea, nos preparamos, sí, obviamente, y aparte, bueno, que se venda todo y que la gente lo pide, es algo especial. Contanos, ¿con qué la condimentan? ¿Con sal lleva algún condimento especial? Bueno, la pata se condimenta normal, como cualquiera en su casa, ¿no es cierto? Y después en el pollo y pan lo pintamos con una salsa especial, que es la salsa kuchi, que bueno, eso es secreto de la casa. Secreto de la casa, hay que venir a la fiesta del pollo para saber de qué se trata. Para disfrutarla y catar el sabores. Felicitaciones por el compromiso y lo que hacen. Ah, por favor, gracias a ustedes por estar siempre y por difundir esto, que es lindo porque el club es así, el club es una familia, atrae a otra familia y bueno, le agradezco de corazón. Vemos por acá que están preparando unas ricas milanesas de pollo, por lo que vemos, ¿no? Hola, buenas noches, sí, 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 estamos fritando milanesas de pollo. Qué bueno, vemos tres discos, hay amigos que también están trabajando, ¿no? Sí, tenemos un disco con milanesas de pollo y tenemos dos discos con papa fritada. Así que ustedes están afuera, no están en la cocina del club. No, no, nos vinimos afuera más por el tema, más comodidad, más amplio, y el tema del humo, el calor, por ahí manejar un poco más la madera también, ¿viste? Se van a poner a preparar mucha comida, por lo que vemos. Sí, sí, ojalá venga mucho público, se pueda trabajar bien, y la idea es esa, esperamos mucha gente. Está muy lindo el club, tienen un colectivo, veíamos también recién. Sí, el colectivo incluso hoy se va a entrar a la cancha para mostrarlo a los socios, a la gente que va a entrar, se compró un colectivo nuevo, gracias a Dios, se ploteó, está hermoso, anda bien, así que es una buena adquisición para el club. ¿Cómo es ser hincha de Sarmiento acá en Crespo, hincha del rojo, como le dicen ustedes? Y para mí es todo, es amor, es pasión, cada uno tira para su club, hincha por su club, pero Sarmiento es esto, venir a trabajar, poner el lomo, estar acompañando en todos lados, hacer sacrificios por el club, porque el club sin la gente tampoco crece, y te brinda alegría también, porque vos venís a trabajar acá y pasás lindo momento, porque charlas con la gente, la pasas bien, te distraes, no es solamente venir a trabajar, sino es a compartir un buen momento, eso es Sarmiento. ¿Prepararon todo o tienen adentro del salón también para comer? Adentro del salón hay mesas, hay sillas, las cantinas están adentro, solamente está afuera la pista de baile y el escenario. Está muy lindo el club. Los artesanos, sí, están mejorando. Hay que trabajar para esto, ¿no? Y le metemos varias horas por semana, así que sí. A laburar. Bueno, te dejamos porque no se pasan las papas frías. Se me van a quemar. Partita tradicional elevada a Airways, para ustedes. Bienvenidos a todos tus amigos en esta noche. En esta noche que está fresquito pero listo. ¡Eso! ¡Bienvenido a Fase Cúter! Sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida. Eres todo lo ligero, campo ligero, pronto se olvida. Se presentaba en la noche fresca, teníamos un poco de miedo por eso, pero bueno, vemos que está llegando público, la verdad que súper contento. Es todo un esfuerzo, un trabajo de meses que venimos trabajando en esto y gracias a Dios salen las cosas bien, ¿no? También, o sea, sin la gente que nos ayuda, nosotros como comisión directiva, la gente de las subcomisiones que siempre está ayudando, esto no sería posible, ¿no? La verdad que hoy el club está muy grande, está inmenso, hay muchas disciplinas. Antes era solo fútbol, bueno, hoy tenemos ocho disciplinas más. O sea que el club está muy amplio, ¿no? Y a veces requiere de mucho esfuerzo para poder mantener todo esto. Y bueno, la fiesta que hoy organizamos, la fiesta del pollo, te da como un incentivo para seguir trabajando, ¿no? ¿Viene un colectivo por lo que vemos? Sí, hemos renovado la unidad, teníamos un colectivo bastante viejo, digamos, y bueno, gracias a Dios con esfuerzo hemos logrado llegar a un colectivo un poco más nuevo. La verdad que estamos re contentos, estamos re contentos con la gestión porque hemos hecho mucho por el club, se ve un poco, hemos hecho dar cenas acá al costado con la ayuda de la municipalidad también, que nos ha dado una mano también en todo eso, y siempre nos lo está acompañando, digamos, el municipio siempre nos acompaña en todos los eventos y en todos los proyectos que encaramos, ¿no? Y el intendente remarcaba también en diciembre cuando se presentaba la agenda de actividades, hay actividades en enero, en febrero, se puede disfrutar de la ciudad y bueno, la gente ha estado también participando de numerosas actividades hoy de esta fiesta, ¿no? Exactamente, sí, forma parte, digamos, de todas nuestras fiestas populares de la ciudad de Crespo, ya, ¿en qué edición estamos? Once, la once edición, de manera que ya tiene su continuidad y va tomando también, bueno, su rol, no solamente en la ciudad, sino también en la provincia de Entre Ríos, con, bueno, la fiesta del pollo, algo que es también muy característico nuestro, así que uno desde el municipio trata de estar acompañando todo el tiempo y sumando infraestructura, bueno, los últimos años pudimos llegar con el pavimento aquí a las puertas del club, bueno, recién mencionaba el tema de las dársenas, pero bueno, esto es una tarea conjunta y articulada donde todos vamos poniendo un poquito de esfuerzo para que, bueno, las instituciones puedan crecer y además reconocer también todo el rol que cumplen las instituciones en este caso deportivas en la ciudad, ¿no?, brindando espacio para la práctica deportiva, para la vida saludable, para oportunidades para nuestros jóvenes, nuestros deportistas, y bueno, y ver que ellos también van renovando la infraestructura que tienen, ofreciendo también lo mejor para sus socios y para todos los vecinos de la ciudad, así que para nosotros es un orgullo siempre acompañar estos eventos y poder compartir, digamos, con ellos y verlos cómo trabajan. Bueno, va a entregar un aporte, ¿no? También, sí, siempre llegamos con una pequeña ayuda para que, bueno, por ahí hay gastos que obviamente cada vez, nosotros también organizamos eventos en la ciudad y sabemos lo que cuesta, lo que sale todo, y a veces, bueno, la gente no tiene dimensión de esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, también colaborar y poner un respaldo para que garantizar algunos gastos y que pueda el club también solventar de mejor manera el evento, ¿no? Para esa cucinería, como secretaria de Gobierno, también está, desde ustedes, del municipio, ese trabajo importante con cada una de las instituciones, recuerdo la fiesta nacional y la avicultura, todos los clubes trabajando, la Copa de la Ciudad también, donde hay un hermoso torneo de fútbol. La idea es que también los clubes no trabajen en forma aislada, sino unirse también como comunidad, ¿no? Sí, los clubes se vinculan también con el municipio, con distintas áreas. Hemos trabajado, bueno, la parte que también me toca de desarrollo humano con temas complicados, como son las adicciones, y los clubes tienen también esa tarea comunitaria, son clubes barriales y que además de las disciplinas deportivas, tienen esa tarea de prevención y de cuidado, como nos gusta decir, con un montón de chicos que participan. Entonces, ¿cómo no desde el municipio estar presente también en una fiesta, pero también en otros momentos donde el club también cumple otro tipo de tareas? Otra vez, tus ojitos de noche serena, quiero oír, otra vez, tus palabras calmando mis penas, no hay razón, dulce bien, que me trates como un extraño, siempre soy el que ha sido, y quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza, tú ya has vuelto, muy estiva, muy a la desconfianza. Y el sol, no venga nada más, venga, a buscar. Con fuerza, con fuerza. Comienza el musical, amigos y amigas. Comienza el musical, amigos y amigas.